¡Gracias! 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 Como yo como entreno, es único hitón donde no es verdad. Nosotros no hemos conseguido hacer hacer la deriva, mentalmente y físicamente, y no lo hicimos en este partido. Lo voy a decir, es que no lo hicimos en este partido. Yo creo que estamos preparados bien. Los jugadores fueron jugados en el terreno. Los jugadores son muy conocidos, lo que podemos hacer en este momento. Yo creo que hicimos todo lo que necesitamos. Yo diría que si miras, es una muy buena jugadora para mirar. Lo que he dicho, el jugador, yo creo que hicimos todo lo que necesitamos. Los jugadores fueron jugados en el terreno. Nosotros hemos logrado buenos resultados. Gracias a la publicidad. Es una buena atmósfera, lo que nos dajo el calor. Cuando se acuerda, creo que hemos logrado. Lo que hemos logrado.